Y es muy interesante que Noé fue un remanente, así como su abuelo, que fue un remanente, como padre, como hijo, él también fue un remanente. Sin embargo, la diferencia entre Enoch y Noé fue que Enoch representaba a la iglesia. Hay algunos aquí que me están escuchando que no verán la muerte. Si el Señor viene en nuestra vida, usted como Enoch no verá la muerte. La muerte no podrá llevarle. Ahora escuche esto, porque esto es poderoso. Enoch representaba a la iglesia, pero Noé era diferente, porque la gente no entiende. Ya hay diferentes tipos de remanentes, porque la palabra remanente tiene varios significados diferentes. La palabra remanente que le aplica a Noé es la palabra superviviente de todas las personas en la tierra. Uno pudiese argumentar que Noé fue el último remanente de Adán, porque esa generación fue destruida a través del diluvio. Y es profético que Noé, aunque fue un remanente, escuche, él no estaba en juicio, pero pasó a través del juicio. Así que uno pudiese argumentar, si yo fuese uno que enseñase escatología, que Noé representa los santos de la tribulación. Aquellos que se levantan cuando ven que el remanente es llevado. Así que tenemos que entender, que cuando usamos la palabra remanente, Usted no lo puede usar así, por así, porque tiene muchos significados. Ahora esta mañana les voy a ver muchas escrituras, Pero quiero comenzar con esto, y sería bueno que usted escriba. Porque Dios lo va a identificar a usted Como el remanente de gloria de hoy. Quiero que escuche esto. Ahora, algo de lo que voy a decir ahora, yo le quiero advertir, Parte de esto va a ser muy fuerte, Pero le va a abrir los ojos. Le voy a hablar acerca del remanente de gloria. ¿Qué quiere decir esa terminología? Escuche, una definición simple. Quiere decir, El residuo. Quiere decir Lo que queda. Quiere decir Los sobrevivientes. Es una cantidad de algo Lo que queda Después de una catástrofe. Mantenga esa definición en mente. Entonces, La idea La idea Se da Que un remanente Es alguien Escogido Apartado A través de un llamado Y un propósito Y se le es dado una asignación. Así que nadie Puede decir Soy llamado Si no saben cuál es su asignación. Cuando Dios llamó a los profetas Llamó Y asignó Algunos de ustedes son llamados Pero usted está esperando Al próximo lugar O la temporada de su asignación. Así que, ¿qué es lo que marca el remanente? Es la palabra santo. Diga la palabra santo Diga la palabra santo Grite la palabra santo Una vez más Y escuche esto cuidadosamente Porque para mí esto es extremadamente poderoso Muchos de ustedes no conocen esta palabra Pero donde se encuentra ahora Es diferente a lo que usted la conocía Porque dice la Biblia Que en los últimos días O en los días en los cuales estamos viviendo Mire esto Dice que Él Que es santo Ve, eso no termina allí Dice aquel Que es santo Dice, aún permanecerá santo Así que hay un llamado continuo A la santidad Porque la santidad Es un prerequisito Para el nombre Dios Mire esta terminología Él no es Dios santo Sino es un Dios que es santo En otras palabras La razón por la cual la palabra santo es primero Es porque la palabra santo Simplemente quiere decir Ser cortado Y separado Quiere decir Que no hay comparación Que no hay comparación A Buda No hay comparación A Mahoma No hay comparación No hay Dios Como Jehová Y como no hay Dios Como Jehová Como Jehová Él es santo Él es santo Él es Oh, no hay comparación Él es santo y él odia ser comparado con algo que no se puede comparar. No hay Dios como el nuestro porque Él es santo. Él es santo 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 y la palabra dice sed santos como Él es santo la razón por la cual Dios demanda la santidad primero es porque no puede haber mezclas usted no puede mezclar a Dios con el vudú no puede mezclar a Dios con la Santa María no puede mezclar a Dios con Islam no puede mezclar a Dios con Hare Krishna no puede mezclar a Dios porque Él es santo usted no tiene derecho alguno comparar a cualquier otro Dios al Dios suyo porque Él es porque Él es santo por lo que Él es santo